Acá, el que no corre, bueno. Este juego es muy pero muy divertido, es una especie de tutti frutti. ¿Quién no ha jugado al tutti frutti? ¿Quién no ha jugado al tutti frutti? Campeonatos enteros de tutti frutti. Exactamente. Yo jugaba a los dos, jugaba al tutti un rato y después al frutti otro día. Volvió Coco de Chagüe. Volvió Coco de Chagüe. Esta es una especie de tutti frutti con una pequeña variante y es que habrá un reloj que los participantes tendrán que ir pasando como una especie de bomba, digamos. ¡No! Sí, que en un momento estallará. ¡No! Cuando estalle, quien tenga esa bomba, ese reloj en la mano, automáticamente acaban a jugar todos. ¡Vamos! ¿Ok? ¿Entendieron? ¡Esa es la bomba! Las tarjetas que tienen allí debajo del reloj son las que tienen la consigna, digamos. Así que cuando ustedes me digan que estén prontos, yo les habilito a quedar en vuelta la primera tarjeta. ¿Empezamos? ¿Empezamos? Bueno, ¿vamos? ¡Arranco! ¡Ay, por favor! ¡Me pongo nervioso con esto! ¡Ay, saca! Cortalo, cortalo, cortalo. Yo me pongo nervioso y cuelgo, cuelgo. ¿Te bloqueás? ¿Qué hago? La primera tarjeta es países y ciudades que empiezan con la letra M, por ejemplo, Mina. Bien. Montevideo. Manila. Medellín. Marruecos. Mónaco. Montreal. Madrid. Maricarlo. Manga. Manga, ¿qué? Manga, ¿qué? Manga, ¿qué? Manga, ¿qué? Mirá que es... ¿Qué es manga? Mirá que manga es casi ciudad. Claro, no, es un parrio. Gracias. Andás en tarde. Vamos. Andás en... Pará. Todos sabemos que manga es mucho más chico que un país. Es la isla, la isla de manga. Estuve yo. Están todos los mangueros ahí. Bueno, y después... Sigue el reja. Nombres que empiecen con A. Nombres que empiecen con A. Armando. Andrea. Alicia. Ana. Amparo. Ariel. Flota. Anabel. Amelia. Alejandro. Álvaro. Armelino. Armelino. Amilcar. Alfonso. Alberto. Arrúbal. Aduquenme. Aduquenme. Aduquenme, dice. Aduquenme. 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 Muy buen. Muy buen. Es un hombre. Es un hombre. Sí, sí, sí. Aduquenme. Aduquenme. Qué asesino. Aduquenme. Aduquenme. Pará. Pará. Se resetea. No, venía a este lado. Bueno, pero ponete ahí en todo. Andresa, quedate en lugar, por favor. No, yo para que... Arriba, arriba, arriba. Agarralo en la mano. Va. Digo, ¿quién la va a agarrar? Calles que empiecen con... Calles. Calles que empiecen con L. Muy bien. Con L. Con L. Con L. Por ejemplo, Londres. Luis Alberto Herrera. Bien. Laura Müller. Bien. Legrán. Bien. La Bandeira. La Dañaga. La Valleja. Lima. Lima. Uyyy. No, no, no. Desplotó antes. Fuiste por fin. Y la desplotó. No. No, te has desplotado. Pase bien. No, te has desplotado. Yo ya pasé bien. Yo ya pasé bien. No, no, te has desplotado. ¿Dónde está? La prosa puede jugar también. Aduquen. Se tire por la internacia. Bueno, apaga, apaga Seguimos, tomatela Volá, volá, volá Nombres de famosos que empiecen con té Con té de Tilo Sí, te digo Ah, Tyson Ay, no, me lo sacaste Va a explotar Tom Cruise Tenélope, tenélope Tim Burton Bien Eh, Ted, eh, Turner Tenélope Ted Langued Sí, googlealo, googlealo Sí, está bien, está bien Está bien, está bien Me estás diciendo que está bien Producción dice que está bien Se lo juro No ¿Qué? Ted Langued se escribe No sé pronunciarlo ¿Qué hace? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Go, era de una serie Búscalo Producción era, Coco Producción era, es Ted Languedo Así se escribe No, de verdad Me están choleando a nadie Eso es menos famoso Que Masekio Loviano Anda a sentarte Ted Languedo Ni él sabe que es famoso Bueno, Pato Pero era uno de los chips Atención, anda a sentarte Era uno de los chips Uno de las ponchas Uno de las ponchas Este era el de Lovila Pifo Ahí está, mirá Ted Languedo ¿Cómo se escribe? Dámelo Ahí está, este El escruzero del amor Estuvo bien Está bien Fuiste por Silla No ¿Qué dice? ¿Cómo se escribe? Acá está Ted Languedo Sí Ted Languedo Gané 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 Te maté Te maté Ted Languedo ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se pronuncia? Ted Languedo Dijiste Ted Languedo Y a este morocho no lo conoce Ni el padre Es el del cruzero del amor Famoso Es el del cruzero del amor Este morocho murió de cirrosis Porque era el arma Era el arma Me quiero ir a la tumba Con el Con el A la tumba de tu hermana Tumba que tumba Tumba la coquetera ¿Qué querés? El teléfono, muchachos Pero tomate nada Bueno, vamos, vamos Se fue Se fue enojado Chicas, a las puntas A las puntas Ay, no A las puntas A partir ¿Cómo no conocés a él? ¿Cómo no conocés? Ted Languedo ¿Quién carajo lo conoce? Yo sé que tiene fruta Con lo de chips Pero oiga de la época, Rafa Escuchame la cosa Escuchame Ted Languedo Vivía en manga Me mataste A las detrás Me hacen llorar Me hacen llorar Me hacen llorar Ay, para que me voy a tener Que poner los votos Me hacen llorar Pero no de la risa Me hacen llorar De la angustia Yo voy a perder Porque me pone nervioso Te toca a vos Sí, voy a perder Quedaron las dos Más competitivas De este programa Las dos personas Más competitivas Que hay en este momento En este canal Contando operarios Gerencia Invitados Son estas dos gurises Estas dos gurises ¡Vamos la tribuna! ¡Vamos la tribuna! La que pierde ¿Viste con quién está la tribuna? Quiero que me escuchen Quiero que me escuchen Son divinos, chicos Y van a ser unos genios Porque ellos están estudiando comunicación Y son unos genios Que van a ser por el futuro compañeros nuevos ¡Ted Languedo! Tengo Pero por favor Tengo algo muy importante para decir Estoy nerviosa y disimulo Vale La que pierda La que pierda De estas dos chicas Va a pagar la cena Para todo el equipo Esta minisimana Perfecto Vamos Llamó Ted Languedo Dice que Está agradecido Que alguien se acuerde de él Está agradecido Creo que está viviendo con armas Lo doy juntos bien Ahí está De modo hecho Mirá que Es Arnold Con parma Ahí está Ahí está Vea sin la remera Esperá Es Arnold Ted Languedo Bueno está Es un actor Que hizo varios personajes Si hizo Isaac Notos Cantineros Y hizo Arnold ¿De qué estás hablando? Esperá Estés no puede creer En el homenaje que estamos haciendo Yo sé que hicieron Mándenle Mándenle este tape A Ted Languedo Por favor Se los pido Yo sé que se los está haciendo el programa De los creadores De Ocho Ordiguero Chica Ted Languedo Tengo algo muy Tengo algo muy importante Para decirles Y es La que pierda Paga la cena Para todo el equipo ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Quiero el sí ¿Sí? Sí Igual después me declaro Macarrota No Ningún Macarrota Ningún me declaro Paola Bianco Arranca Doy vuelta a la tarjeta Y les digo Que esta final se define Con Nombres De comidas Que empiecen con la letra E Tiempo en el aire A jugar Espagueti Empanada Espagueti 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 No en italiano Espagueti 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 ¡Patricia Wall para la cena para todo el equipo! ¡Volidad! ¿Podríamos estar en el centro de salada? ¡Mirá, me gusta la tribuna! ¡Cobre! ¡Va! ¿Capa que les llama? ¿De dónde son? ¿De dónde? ¿De FEC? ¿FEC? Mirá, estoy en bancarrota por dos razones. Una, porque ya le pará la tribuna y le están... No, son los chicos de FEC, son divinos. ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿El de qué? Acaban de llamar a los padres de TED, que están contentos de que recuerden al hijo porque ellos no saben dónde están todavía.